Son muchas las opiniones de los padres de familia por las medidas impuestas por el rector de la institución educativa normal superior, donde se prohíbe el ingreso de los padres al plantel a la hora de inicio y cierre de la jornada escolar. Acudientes se pronunciaron y dieron su punto de vista, algunos positivos, otros negativos. En cuanto a la medida que está tomando el rector en este momento, para no dejar ingresar a los padres de familia a la institución, me parece un poco absurdo, ya que si el padre de familia no puede estar donde estoy en sus hijos, me parece una cosa muy anticuada, diría la palabra. Pues a mí me parecen muy bien las medidas y estoy de acuerdo en eso. Pero aquí en este colegio habemos padres, no me considero uno de ellos, pero hay padres muy, muy, ¿cómo le digo? O sea, le faltan al respeto al rector, le tratan mal, le dicen. Bueno, con respecto a las medidas que el rector ha tomado en la institución educativa escuela normal superior, estoy en parte de acuerdo y en parte en desacuerdo. La parte con la que estoy de acuerdo es con la medida tomada a la hora de la entrada, en la cual los estudiantes ingresan solos a la institución, más los padres de familia esperamos en la portería. ¿Por qué estoy de acuerdo con esta parte? Porque los estudiantes adquieren autonomía y pueden ir siendo más independientes. En el sentido en el cual no estoy yo de acuerdo con esta medida que el señor rector ha tomado, es con la hora de la salida, ya que solamente se abre una de las puertas por la que se genera mucha congestión y los estudiantes no logran salir con facilidad. Encontramos padres de familia en la parte de afuera impidiendo la salida de los niños y también desde la parte de adentro van saliendo personas en vehículos que son ingresados a la institución en horas de la mañana. Entonces, esto va generando aún más inconveniente a la hora de la salida. Considero que en ese sentido debe repensarse y debe establecerse una metodología clara para poder desarrollar esta actividad como el señor rector la ha planteado, la cual tengo entendido no tuvo consideración de las opiniones de muchos padres de familia, ni de consejo directivo, ni otras entidades que hacen partícipes de la institución. El rector de la institución, Luis Fernando Perea, dio a conocer las medidas tomadas y bajo qué parámetros fueron aplicadas en este plantel educativo, lo que tiene en descontento a la comunidad de padres. Como si fuera una ley, los padres de familia entran, ingresan a la primera hora, por ejemplo, a traer a sus niños, pero no contentos con dejarlos 10 o 15 o 20 metros de la puerta de su aula, ingresan hasta la propia aula, ingresan con el niño y lo sientan y le dan las últimas instrucciones y algunos de ellos abordan a las maestras sabiendo que ya ha empezado la jornada escolar, la abordan para cuestionamientos, preguntas, inquietudes, instrucciones para el día siguiente, profesora, ¿qué le va a dejar para mañana para yo dejar anotado? Cosas de esas. Y entonces, de alguna manera, obstruyen el servicio educativo y ponen, de alguna manera, en riesgo a 42 niños que están siendo desatendidos por estar atendiendo un caso en particular. Pero, en este estado del arte en el que el padre de familia, de alguna manera, sin quererlo, interfiere con ese mandato que nosotros estamos cumpliendo de formarlo integralmente, de darle normas al niño para que las acate, de darle autonomía al niño, no se logra en la medida que el padre de familia esté interfiriendo constantemente. Porque si el padre de familia llega a la hora del descanso, a imponer las normas de la casa por sobre las que está tratando de formar el colegio, normas como, por ejemplo, recojamos la basura y padres de familia que le dicen al niño, no, yo a usted lo traje aquí, fue a estudiar y no a que recoja su basura. Y desautorizan lo que la institución quiere dar. Lo mismo para la salida. A la salida los maestros no tienen, digamos, no todas las veces están dispuestos a atender a padres de familia porque tienen alguna reunión de carácter pedagógico y se citan y a veces los maestros llegan 20, 30, media hora, hasta una hora retrasados a la reunión convocada porque están allá con una cantidad de padres de familia que no les permiten atender todas las otras labores que les competen una vez finalizada su jornada y el deber de cuidado del que habla la ley. Permitir que de pronto, entreverados entre los padres de familia, que son muchísimos los que acuden acá a la hora del descanso, se nos mezcle alguna persona camuflada de amigo que de pronto ya le haya hecho conquista al niño por allá en la calle y ya le haya causado cierto ámbito de familiaridad y de pronto lo induzca al consumo de estupefacientes o lo secuestre o, como hemos evidenciado, aquí en Puerto Berrío hay muchas problemáticas de separación de los padres de familia en los que ni siquiera se ha definido la patria potestad y se han presentado casos en que padres de familia quieren a la mala, no han parado por una orden judicial llevarse al niño, retirarlo de la institución, entonces nosotros no podemos garantizar eso si no contamos con el apoyo de los padres de familia de que regulen y cumplan con el mandato de darnos a nosotros el deber de cuidado a la entrada y volverlo a recibir a la hora de salida y no interferir durante la jornada escolar. El rector se pronunció frente a las medidas en cuanto a la llegada de estudiantes en motocicletas a la institución. Y los padres que asistieron a la asamblea una vez hecha la explicación y una vez aclarada la inquietud de una sola madre de familia que nos manifestaba tener dos niños y situaciones en las que le competía de pronto entrar un momento y acompañar al niño mientras se cumplía la hora de entrega. O sea, no quedarse afuera, le dijimos, obviamente esos casos excepcionales se tienen en cuenta y nosotros somos muy humanos y serán eso, la excepción, pero no la generalidad. Entonces la asamblea de padres aprobó que efectivamente nos seguían entregando los niños en la puerta y de la puerta para adentro respondemos nosotros y que los reciben también igualmente en la puerta por cuestiones de seguridad de ellos mismos y de sus hijos. La cuestión del descanso y de las loncheras y de venir a interferir en el clima escolar durante la jornada, esa medida a sugerencia del coordinador Gustavo Pineda, pues quedó en que se va a consultar ya con el grosso de la asamblea de padres y de la asociación de padres. No porque la institución no lo pueda hacer, sino que queremos que sean los mismos padres de familia los que entiendan la necesidad de estas regulaciones, así como logramos, por ejemplo, en algún momento minimizar la llegada de estudiantes con menores de edad, con motos, sin casco, sin SOAT, sin licencia y que entendimos que la responsabilidad del padre de familia va en que cumpla la ley. Entonces aquí pueden ingresar con motos, por ejemplo, pero si tienen licencia, casco y SOAT. Ese tipo de medidas que no me las inventé yo y que no hemos querido que sea la tradición de Puerto de Berrío es violentar la norma y poner en inseguridad a los niños y dejar que si los atropelló. Entonces yo, ahí sí, padre de familia, le echo la culpa a Dios. Pues más bien colaboremos para que todos estemos en un mejor clima escolar.